de la ciudad de Guadalajara. Tenemos más información en desarrollo, lamentablemente en Guatemala seguimos hablando de percances viales que cobran la vida de muchas personas. En esta ocasión vamos a describir lo que está ocurriendo específicamente en el kilómetro diecisiete de la ruta al Pacífico, porque este hombre que usted observa en su pantalla conducía una motocicleta, sufrió una caída y quedó debajo de las llantas traseras de este autobús. Al evaluarlo ya los socorristas indicaron de que esta persona había perdido la vida por politraumatismo. Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, solamente se tiene la descripción de parte de los socorristas. Vestía un pantalón de tela negro, zapatos color beige, también una chumpa color negro y aproximadamente se calcula que tiene 45 años de edad. Se desconocen las causas que pudieron haber provocado que esta persona perdiera el control de la motocicleta y derrapar en este punto y lamentablemente esta unidad del conductor de este bus estaba en cercanías de la motocicleta cuando ocurrió este accidente de tránsito y quedó debajo de las llantas. Lamentablemente este escenario ya se encuentra acordonado por diferentes elementos tanto de provial como también se está a la espera de que lleguen los agentes de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Para conocer todos los detalles vamos a conocer pues también para conocer cómo está el tránsito en el lugar y las diligencias de las autoridades ya se encuentra con nosotros Marvin García. Adelante Marvin García con tus detalles, te escuchamos. Gracias compañeros, nuevamente acá en el kilómetro 17.5 Ruta al Pacífico actualizando los datos de este accidente de tránsito que se ha registrado en este sector como usted puede observar el Ministerio Público ha llegado hasta este punto para poder nosotros llevarle la información y tratar de identificar a la víctima a este conductor de motocicleta que todo apunta como lo hemos insistido de que él trató de rebasar por el lado derecho y él derrapó con esta arena que hay acá en este asfalto y cayó y luego colisionó con el bus y el mismo lo arrolló y quedó debajo de las llantas como usted lo lleva en su pantalla. Complicada la situación para poder circular en este sector de la Ruta al Pacífico, trataremos de conversar con Jerry Quevedo para que nos pueda dar información en torno a qué vías alternas utilizar las personas ya que está complicada la situación. Claro, muy buenos días. En estos momentos tenemos ya las complicaciones que rebasan el kilómetro 23 de la Ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala. Tenemos varias rutas alternas, afortunadamente la primera es utilizar el sector de Bárcenas por el kilómetro 21 para llegar a la mate y ya en el mate usted decide si utiliza la calle Real de San José o la ruta departamental 16 hacia el sector del túnel. La otra alternativa es la carretera VAS, la siguiente alternativa es ingresar por rindavista hacia la colonia Mártires del Pueblo y de esta forma enfilar a serbulevar los reformadores y la última es aquí a pocos metros, kilómetro 18 para enfilar hacia el área céntrica y redondear esta emergencia. ¿Cuánto podría durar en acuerdo a la diligencia? Sí, dependemos del trabajo del Ministerio Público, regularmente este tipo de accidentes de tránsito duran entre 30 y 45 minutos, vamos a suponer de que vamos a finalizar la diligencia antes de la hora de la finalización de la restricción del transporte pesado para evitar así que el tránsito crezca. ¿En cualquier momento el Ministerio Público puede que cierre los caminos por fotografías o el peritaje que realiza? Sí, se hace una medición donde se cierra por completo el tránsito, pero dura alrededor de uno o dos minutos, entonces no creemos que vaya a generar mayores complicaciones. Muchas gracias, señor Piquedo, ya escucharon ustedes sobre las vías alternas que tienen que ellos utilizar para poder, bueno, llegar a su destino, ya que como en este momento usted puede observar, el Ministerio Público ha llegado, inicia ya con la supervisión de la motocicleta, posteriormente pues van a observar a la víctima, quien no ha sido identificada y como nosotros repetimos, pues de acuerdo al trabajo de bomberos voluntarios, quienes llegaron al lugar únicamente cuando llegaron, confirmaron el fallecimiento de esta persona. Complicada la situación para muchos automovilistas que vienen de toda la ruta al Pacífico para poder ingresar a la ciudad capital. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias a Marvin García por todos los detalles, como lo mencionaba, hay varias vías alternas que usted puede tomar si circula por este lugar, específicamente por el kilómetro 17 de ruta al Salvador, al Pacífico, debo mencionar, donde las autoridades ya se encuentran en el punto, pues realizando las investigaciones de este caso. Como repetimos, la persona que lamentablemente falleció, no ha sido identificada hasta el momento, vamos a repetir la vestimenta para que usted tenga los datos. Vestía un pantalón de tela color negro, zapatos color beige, una chumpa color negro y también aproximadamente tiene 45 años, según lo que han indicado los cuerpos de socorro. En momento, un carril queda inhabilitado y solamente está funcionando el lado izquierdo del carril que se encuentra en el lado derecho, para que usted lo pueda tomar en consideración. Como lo mencionaba Marvin García, hay varias vías alternas que usted puede tomar para evitar pasar bastante tiempo en este punto, debido a que las diligencias podrían tardar algunos minutos más, así que más adelante tendremos una actualización.